Los amores de una noche, compa. Lo que viene en el próximo disco, y el servidor que se llama Colmillo de Leche, que se estrena el 26 de abril, Reza. Esto dice así. ¡Échale! ¡Échale! Intercambiamos sonrisos. Pasó algún tiempo, poco menos de un euro, y por debajo de la mesa. Y tocó, 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 tocó. Mamá, se nos sigue a hacer la tonta de luz, la hora de un sol. Ya sabía que te muevas. A las semanas de iniciar con la ventura, se nos hizo ni en la luna, y un concierto patifaná. Aprende no era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso, nos pegamos casi a diario, nuestro amigo el Calendal, puso cuatrocientas. De cantonarnos, nos volvimos dos extraños, sé que el tomo hay tu mano. Ni tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tablada, el loco y elaborado el ensayuno, y ya sabía que te muevas. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo ni en la luna, y un concierto patifaná. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Que te da... ¡Tierro, tierra, tierra! ¡Se me toca Juan! ¡Se me toca Juan! No es la de Caperucita, de tanto amor, más nos volvimos dos extraños. No sé qué un tomo hay tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para otra, que nos veamos replicar. Lo de la primera silla. Ya. Seguí, va. ¿Dónde están los?